¿Vale cómo? ¿Está quedando? Este es el tema nuevo, ya tú sabes. Vale, un saludo al Combo Orlando. Tú no sabes cómo es que lo hacemos. Este es directamente el YouTube del Vaquero Record. Vaquero más versátil. Le habla a Jan Wayne. Mira, y este saludo es para los panas míos. Olvídate. Que digan lo que digan. Panarco, el lodo, el hombre de la K-Fool. Si se tiran, ustedes lo saben, que se quedan parqueados. Ustedes lo saben. Así que un saludo a Marco Yacén, mi hermano de corazón. No de sangre, pero de corazón. Yo y él estuvimos en los tiempos más difíciles del Vaquero. Él estuvo conmigo. De hecho, para cuando yo grabé el tema de El Felito del Caballote, estuvo Marco conmigo. Marco en la libreta. Se sabe más canciones que yo de las mismas mías. Yo lo llamo por si acaso se me olvida la lírica. Marco, ya tú sabes, papi, te quiero. Ya mismo nos vemos en febrero. Estaremos por allá en Orlando. Así que toda esa gente que está esperando al Vaquero más versátil. Estaremos por allá con el corillo de solo. Super Solo Music. Y no me canso de repetir. Super Solo Music a gmail.com. Porque ustedes saben que si no lo contratan ahora, la libreta se llena y entonces no lo ven. Ya tú sabes. Super Solo Music a gmail.com. Jan Wayne, el Vaquero más versátil. Salimos para la calle con el tema nuevo. Que le dé. Está buscando que le meta como él. Como él, güey. Tú sabes, bro. El AK. Y la libreta. Ustedes lo saben. Se los dije, la pauta va segura. La compañía más sólida. Super Solo Music. Super Solo Music. Y Vaquero Reco. ¡Como él! 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 ¡Como él!